Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Síntesis Noticias. Soy Ivonne Hernández y los saludo con mucho gusto. También lo invito a que nos acompañen durante los siguientes 30 minutos en los que haremos un recorrido por lo más relevante de la información. Así que prepárese porque aquí iniciamos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Les recuerdo que Síntesis TV transmite por la señal abierta de televisión por el 50.6 en el condado de San Diego, pero también en Baja California puede buscarnos por el canal 71 de Easy. También puede mantenerse bien informado si visita el portal www.sintesistv.com.mx o puede buscarnos en redes sociales. Búsquenos en Facebook, en Instagram y en la plataforma YouTube. En todas nos encuentra ComoSíntesis TV. ¿Qué me parece si vamos a conocer cómo se encuentra el tipo de cambio? Interbancario, usted encuentra la compra en 19 pesos con 41 centavos y la venta en 20 pesos con 52 centavos. Pero si usted lo busca en las casas de cambio, encontrará la compra en 19 pesos con 45 centavos y la venta en 19 pesos con 61 centavos. ¡Vámonos con la información! Mira, los aumentos a la tarifa del agua y al impuesto sobre nómina que aprobaron en comisión los legisladores de Baja California afectará a la industria restaurantera y provocará un aumento en los precios de los platillos que se ofrecen a los comensales. Así lo planteó este martes el presidente de la Canirac de Mexicali. Raúl Vázquez Krauss sostuvo que el argumento de que no nos va a afectar el aumento al agua es una tontería porque la mayoría de los usuarios consumen más de los 15 metros cúbicos que se estableció como límite para que no se aplique el aumento de la tarifa. Por otra parte, dijo que el incremento al impuesto sobre la nómina también tendrá repercusiones en la industria restaurantera porque inhibirá el crecimiento de los negocios. En el caso del incremento del agua nos están diciendo que no nos preocupemos, que es arriba de 15 metros cúbicos. La verdad es una tontería, la verdad todos consumimos mucho más que los 17 metros cúbicos. En el caso del aumento del impuesto sobre el sueldo nos están avisando que no nos preocupemos, que somos 50, que van a ser a partir de 50 trabajadores. Ahora les pregunto a ellos dónde está el crecimiento, dónde están los restaurantes que quieren crecer, que a lo mejor tienen 40 y dicen quiero abrir mi nuevo restaurante con algo más grande, algo más fuerte. No nos van a dejar crecer. Advirtió que todos los aumentos en insumos, servicios e impuestos afectan los precios de los platillos y a final de cuentas, quien termina pagando son los consumidores finales, que en este caso son los comensales. Claro, con los incrementos todo nos afecta, el platillo todo tiene, es afectado con insumos, con servicios, con impuestos, con los sueldos. Y la verdad esto al final de cuentas, ¿quién lo va a pagar? Pues los comensales. Los comensales van a ser los que van a estar sufriendo estos casos, ¿no? También. Estamos en eso, estamos trabajando, estamos ojalá pidiendo que se revalore y también saber hacia dónde va ese dinero, por qué lo quieren incrementar ahorita y tan rápido, por qué lo hacen en la noche. Y me viene pasando a otros temas en busca de que los bebés prematuros que nacen en Hospital General de Tijuana cuenten con las mismas oportunidades que en cualquier otra institución de salud. Miracle Babies México trabaja para brindar apoyo a los padres de familia que tanto lo requieren. La fundación tiene como misión que los pequeños aumenten sus posibilidades de vida, pero también que se aligiere la carga, al menos de manera momentánea, al iniciar este camino. Y todo esto es posible gracias a quienes se suman a la causa. En esta ocasión, los interesados podrán apoyar al comprar una entrada para un evento virtual que se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre por parte de la Fundación Valle Viro. Nuestro trabajo es pelear y trabajar porque tu estrato económico no dicte el tipo de atención médica que vas a tener. La llegada de un bebé prematuro a casa es de por sí anímicamente y se los digo por experiencia propia, porque yo soy madre de bebés prematuros. Prematuros tuve unos cuates que nacieron a las 29 semanas de nacidos y sé perfectamente que el tener un bebé enfermo, en mi caso dos, es un dolor indescriptible. Es sentir que el corazón lo traes partido en mil pedazos y para estas personas que aparte de ese dolor tan grande se tienen que preocupar porque no tienen ningún medio para poder ayudar a sus bebés, es muy difícil. Es muy difícil que tengas un bebé debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital y tú no tengas ni siquiera 500 pesos para la medicina que tu bebé ocupa. Y eso por decir poco, porque hay bebés que necesitan 28 mil pesos en gastos, hay bebés que necesitan 12 mil pesos en gastos para su supervivencia. Entonces, imagínense la zozobra que vive cada uno de los padres que está en estos momentos con su hijo luchando por su vida. Las fundaciones Miracle Babies México y Cuidados Paliativos AC serán beneficiadas con lo recaudado en la sexta edición del concierto Stand By Me, así lo aseguró el presidente de la Fundación Valle Vip, Rodrigo Valle, quien destacó que están al pendiente de las necesidades primordiales de la sociedad en lo relacionado con el tema de salud, por lo que el dinero recaudado se destinará a ambas fundaciones. Dijo que a la fecha se han sumado un gran número de empresas a esta causa, por lo que hay grandes expectativas para la sexta edición de Stand By Me. Nosotros como Valle Vip precisamente somos los que organizamos estos eventos y nosotros corremos con todos los gastos, todo el riesgo del evento, de tal manera que cada una de las dos fundaciones, todos los boletos que vendan, es precisamente su utilidad para que puedan solventar precisamente sus necesidades. En el caso de Miracle Babies de México, pues necesitan precisamente incubadoras, respiradores, porque si no tienen esos equipos, no sobreviven los niños. Y en el caso de Cuidados Paliativos, nos estamos yendo al otro extremo, es la fase final de todo ser humano, que lo queremos y se quiere hacer lo más digno posible. Pero para poder hacer eso se necesitan medicamentos. Y para poder tener medicamentos, pues se necesita tener también el dinero para poderlo solventar. Pues ahí tiene usted la invitación, puede sumarse a esta causa. El evento se llevará a cabo de forma virtual el próximo 4 de noviembre. Si usted quiere mayores informes, puede ingresar también a Facebook de las diversas fundaciones. Y mire, continuamos en el mes rosa. Seguimos hablando del cáncer de mama. Y mire, a pesar de que las repercusiones de esta enfermedad son más visibles en todo aspecto físico, es de suma importancia abordar también la parte emocional, ya que influye en la forma en que se pueden sobrellevar los tratamientos. Y es que en muchos de los casos el estado de ánimo es un factor determinante que puede marcar la diferencia. Durante el proceso de recuperación de cáncer se presentan muchos duelos, por lo que es indispensable acudir con un tanatólogo para cerrar procesos. El primero de ellos es perder la salud, debido a que en múltiples ocasiones, al escuchar el paciente la palabra cáncer, las personas lo relacionan con la muerte, aseguró la tanatóloga Carmen Ansaldo. Señaló que la segunda pérdida es cuando la mujer es más tectomizada pudiera conducir a perder autoestima o seguridad. También hay pérdida de cabello, cejas y pestañas, la autodependencia, la negación, por lo que es de suma importancia un acompañamiento. Por eso es importante que las mujeres se vayan pidiendo ayuda con un psicólogo, un tanatólogo para que las vaya guiando en estos procesos y vayan cerrando precisamente estos círculos de cada una de las circunstancias, de las pérdidas que se ven cuando estás viviendo un proceso de cáncer. Porque si tú no curas un proceso, no curas una pérdida, vas con otra pérdida, tú ya no llegas a otra pérdida, cuando ya tienes la otra pérdida y vas acumulando todas estas emociones. Primera pérdida en la salud. Segunda pérdida en nuestro seno y dentro del seno, pierdes la conexión con hijos, pierdes la feminidad y pierdes también esta sensualidad con tu esposo. Y eso se va acumulando a que vayas perdiendo la autoestima o la seguridad. Puntualizó que además del acompañamiento, es importante rodearse de personas que ayuden a encontrar herramientas para enfrentarse a este proceso. Destacó que es indispensable estar preparados porque quien no lo está emocionalmente puede seguir sintiendo ausencia de lo que se ha perdido. En el duelo, son enojo, tristeza, negación, culpa, hasta llegar a la aceptación. Llegar a la aceptación no quiere decir que no me siga doliendo, porque cuando me doy cuenta que me sigue doliendo, entonces yo tengo más trabajo que hacer. Y no me debo sentir mal si algunas mujeres durante el proceso ellas sanaron físicamente y emocionalmente y yo todavía no lo he logrado. Porque cada historia, a pesar que toda, está basada en una enfermedad llamada cáncer, cada historia es diferente. Porque cada una de nosotras tiene una vida privada diferente. Cada una de nosotras tiene otras cosas que resolver, no solamente la enfermedad del cáncer. Hay personas que tienen mucha economía y pueden pagar un tratamiento muy bien y pueden tener medicamentos alternativos. Si no tienen este acompañamiento psicológico, emocional, pueden sanar físicamente, más emocional van a seguir igual. Y con esta información nos vamos a nuestra primera pausa. Pero quédese con nosotros porque regresamos con más información para usted. ¡Soy conquistador en el corazón de Tijuana! Permítenos conquistarte con nuestra variedad de servicios que tenemos preparado para ti. Un ambiente familiar te espera, acompañado de una cálida bienvenida de la mano de nuestros colaboradores. Con un fácil acceso, localízanos en Boulevard Salinas, número 10755. Ven y se parte de nuestra conquista en Plaza Conquistador. ¡Esta es la gran fiesta de las ofertas del aniversario ley! ¡Leche Six Pack Lala, 134.90! ¡Chocolate Abulita, 81.50! ¡Avena Gran Vita, 17.90! ¡Ven al aniversario ley! ¡La gran fiesta de las ofertas! ¡Te esperamos! ¡Epoque, retroexposición performática! Explora 30 años de obra del artista Laura Castanedo a través de la curaduría de Nelson Herrera Islas. Visítanos en la Sala de Arte Álvaro Blancarte de Tijuana. Recuerda traer tu cubrebocas. Admisión libre. Más información en las redes de cultura UABC. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California. Con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades. Como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctenos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Gracias por continuar informándose con nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. ¿Tiene algún problema legal o de inmigración? Llame a los abogados de Bankers Hill Law Firm. Ellos tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Recuerde, Bankers Hill Law Firm puede ayudarle. Llame al 619-230-0330 para obtener una evaluación de su caso sin costo. Están listos para atenderlo con honestidad y respeto. Y bien, ahora le presentamos en 280 caracteres el Twitter del día con información relevante que es tendencia a nivel mundial. El nuevo primer ministro británico, Richie Sunak, prometió ayudar a Ucrania a luchar contra la invasión rusa hasta el final, pese a la difícil situación financiera que enfrenta su gobierno. Un privilegio hablar con el presidente de Ucrania. Esta noche, tanto él como el pueblo ucraniano pueden contar con la solidaridad y el apoyo constante del Reino Unido. Siempre estaremos con Ucrania, expresó el primer ministro a través de sus redes sociales. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, felicitó este martes al nuevo primer ministro británico y expresó su disposición a seguir fortaleciendo los vínculos entre Ucrania y el Reino Unido. Pues ahí tiene usted la información del Twitter del día. Y mire, en Cintesis TV continuamos con nuestro segmento Consulta en Casa, en el que especialistas de Hospital del Prado contestan todas las preguntas sobre la pandemia de COVID-19 y otros temas de salud que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales. Aquí le presentamos las respuestas de esta semana de la voz de los expertos. La quimioterapia es un tratamiento especial para manejo de padecimientos oncológicos, farmacología especializada para manejar el cáncer y muchos se inician intravenosos inicialmente y después se usan orales. Con fiebre, escalofríos, fatiga y debilidad, ganglios linfáticos inflamados, se puede inflamar el hígado, el vaso, sangrados en varias áreas y es cuando hay alteraciones de glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Puede estar causado por virus o por uso de jeringas o agujas, por transfusiones de sangre o contacto sexual y en la madre e hijo por la lactancia. Por fragilidad capilar, cuando se rompen los vasos sangrados pequeños, cerca de la superficie de la piel o por impacto de un golpe o lesión en los brazos o piernas cuando la sangre está subcutánea. Bueno, primero hay que buscar la causa de este cansancio crónico. Si es un síndrome de fatiga crónica, pues hay que tratar los síntomas. Por ejemplo, si tiene problemas de ansiedad, pues dar un medicamento suave para manejar la ansiedad. Si la persona presenta parte del cansancio vértigo, pues hay que darle un antivertiginoso como los que hay en el mercado. O si presenta algún dolor, aparte del cansancio, pues algún analgésico. Y ahí hay muchísimo, ¿no? Desde aspirina, diclofenácona, proxen, para manejar los síntomas que van acompañando a este cansancio crónico. Pero sí hay que buscar la causa. Y ahorita que estamos con lo del COVID, pues se ve que hay gente que queda con este problema, el síndrome de cansancio crónico. O algún cansancio crónico que ya se ha venido reportando, ya están en los estudios. Y ahorita apenas se están sacando ya los artículos al respecto. Pero ahorita, por lo pronto, para el cansancio crónico, pues manejar los demás síntomas que van acompañando este cansancio. Y a continuación, les presentamos la Editorial de la Semana con la abogada y analista, Estefania Veloz. Imagínate que estás trabajando, sufres un accidente laboral y te fracturas el fémur. De tu trabajo te llevan a un hospital donde hablan otro idioma y te abandonan durante 13 días tan solo con paracetamol para el dolor. Después regresas a tu casa y de ahí te echan también de tu trabajo. Te despiden y te pagan 3,000 miserables pesos de indemnización. Ese fue el caso de Erlinda Santiago Martínez, jornalera agrícola de San Martín, migrante del estado de Guerrero, quien se fracturó y la empresa, en lugar de ayudarla, la echó del campamento donde vivía. La empresa Rancho de los Pinos ha sido acusada de violar los derechos laborales en otras ocasiones de otras trabajadoras. Debido a esto, el Procurador de Trabajo informó que se obligará la restitución de los derechos laborales y todas las prestaciones conforme a la Ley Federal del Trabajo con el pago y el reembolso de gastos médicos. Evidentemente, se tiene que investigar a esta empresa. Los derechos laborales no son negociables, mucho menos para las personas que trabajan en el campo. Vamos de nuevo a una pausa, pero regresamos. Quédese con nosotros. ¿Un familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento? Asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. En Gran Hotel Tijuana podrás disfrutar deliciosa gastronomía, entretenimiento, gimnasio, alberca y en un solo lugar. Visita Gran Hotel Tijuana. Transpórtate a los escenarios dancísticos con la exposición Revelando el Movimiento. Fotografía de danza contemporánea. Asiste al Teatro Universitario Rubén Vizcaíno Valencia en Tijuana del 8 de septiembre al 28 de octubre. Admisión libre. Más información en las redes de cultura UABC. En esta administración hacemos historia. Informamos semanalmente las acciones de nuestro gobierno. Atendimos a 20 mil migrantes. Sacamos más de 900 armas de las calles. Fortalecimos el turismo médico con el carril de cruce ágil. Y reparamos 300 mil metros cuadrados de baches. Vigésimo Cuarto Ayuntamiento de Tijuana. Primer informe de gobierno. Esta es la gran fiesta de las ofertas del aniversario ley. Leche six paquilala 134.90. Chocolate abuelita 81.50. Avena gran vita 17.90. Ven al aniversario ley. La gran fiesta de las ofertas. Te esperamos. Estamos de regreso con más información en Síntesis Noticias. Y ahora es momento de darle un giro completo a estas noticias. Porque nos vamos con el avance deportivo. Alfonso Rivas entusiasmado por tener más mexicanos en cachorros de Chicago. Como fue la compañía de Azat y Rodríguez. Vamos a la entrevista con el pelotero tijuanense. Saludos Alfonso. Una gran temporada con el equipo de Chicago. Y lo que decíamos anteriormente, los cuantos mexicanos se lucieron ahí en el roster acompañándote también. ¿Cómo puedes decir de esas experiencias? Estuvo muy bonito compartir uno el terreno con ellos, con el Pony, con Manny y con Azat. Estando ahí en el terreno y uno sabe que somos mexicanos. No hay muchos de nosotros. Entonces, se siente muy bonito representar en el gabacho. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué tanto cambiaste, béisbolísticamente hablando, desde la última vez que nos vimos cuando estabas allá en San Diego, de lo que fue la entrevista, a lo que es hoy en día Alfonso Rivas? Ha habido mucho aprendizaje. Muchas altas, muchas bajas. Entonces, de las bajas uno aprende, la verdad. Ahí es donde está el aprendizaje. Que la verdad estoy muy agradecido con eso. Porque si no, la verdad, ¿cómo uno hace el ajuste? Entonces, ahora es nomás agarrar esos aprendizajes, seguir trabajando, mejorarlos y ponernos listos para el siguiente año. ¿Y cómo te sientes volviendo aquí a casa? Y no solamente acompañado, sino también está Azat, está Kirk. ¿Cómo es para ti estar volviendo a Tijuana? Pues es muy bonito, es muy bonito estar uno aquí, pues en la liga donde nos creamos, la verdad. Aquí es donde nosotros aprendimos a jugar béisbol. Y luego, pues más aquí, pues representando aquí, estando y soportando aquí, apoyando la causa para los niños con discapacidad. Entonces, es muy bonito, la verdad, estar juntos y ayudando y representando a nuestros clubes. Es muy bonito, la verdad. Ok, y digamos, Rivas estaría otra vez como que los domingos en las mañanas en la amateur, echando el vistazo a los juegos. Sí, sí, aplaudiéndoles y echándoles porra. Sí, claro, ahí están todos mis compas, todos mis amigos. La verdad, yo disfruto mucho regresar a los campos y ver el ambiente. Ahora, para ti, ¿es un sueño cercano, lejano, Alfonso Rivas con México para el Clásico Mundial? Sí, claro que sí, ese es un sueño que he tenido desde niño. O sea, ponerte la casaca que diga México, la gorra con los colores de la bandera. Sí, sí, para mí fue un honor, fue un honor enorme representar al país. Y sí, si Dios quiere y la oportunidad se presenta, ahí vamos a estar. ¿Qué le quieres decir ya a los niños tijuanenses que quieren aspirar, por supuesto, a estos niveles de grandes liga? Que sigan, que sigan, que sigan soñando, que sigan trabajando. Este es un juego de fracaso, entonces uno siempre le tiene que acordar que hay que ponernos más un pie en frente del otro. Siempre trabajar, siempre mantenerse positivos y vas a ver que los sueños sí se... Vamos a una pausa, pero tenemos más información. ¡Gracias! 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 En esta administración hacemos historia. Informamos semanalmente a las acciones de nuestro gobierno. Atentimos a 20 mil migrantes. Sacamos más de 900 armas de las calles. Fortalecimos el turismo médico con el carril de cruce ágil. Y reparamos 300 mil metros cuadrados de baches. Vigésimo cuarto ayuntamiento de Tijuana. Primer informe de gobierno. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte. A través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia. Ya estamos de regreso y lo invito a que conozcamos juntos el pronóstico del tiempo. En el municipio de Tijuana este miércoles se registran máximas de 22 y mínimas de 13. El jueves altas de 22 y bajas de 12 con cielo parcialmente nublado en ambos días. El viernes se esperan máximas de 24 y mínimas de 13 con cielo despejado. El sábado será un día parcialmente nublado con altas de 25 y bajas de 11. El domingo será un día soleado con máximas de 25 y mínimas de 12. Con nuestros vecinos en San Diego este miércoles se pronostican máximas de 21 y mínimas de 15 con cielo parcialmente nublado. Así continuará el día jueves con altas de 21 y bajas de 14. El viernes se presentan máximas de 23 y mínimas de 12 con cielo despejado. El sábado será un día parcialmente nublado con altas de 23 y bajas de 12. El domingo será un día soleado con máximas de 23 y mínimas de 15. En el pueblo mágico de Tecate este miércoles se contemplan altas de 22 y bajas de 10 con cielo parcialmente nublado. Así continuará el día jueves con máximas de 25 y mínimas de 9. El viernes seguirá el día nublado con altas de 27 y bajas de 13. El sábado máximas de 28 y mínimas de 10. El domingo se registran altas de 28 y bajas de 9 con cielo despejado. En Mexicali este miércoles se esperan altas de 30 y bajas de 12. El jueves máximas de 29 y mínimas de 14 con cielo despejado en ambos días. El viernes se pronostican altas de 29 y bajas de 14 con cielo despejado. El sábado será un día parcialmente nublado con máximas de 30 y mínimas de 13. El domingo será un día soleado con altas de 32 y bajas de 13. En Playas de Rosarito este miércoles se presentan altas de 20 y bajas de 15 con cielo parcialmente nublado. Así continuará el día jueves con máximas de 19 y mínimas de 14. El viernes se contemplan altas de 21 y bajas de 15 con cielo despejado. El sábado será un día parcialmente nublado con máximas de 22 y mínimas de 15. El domingo será un día soleado con altas de 20 y bajas de 16. Finalmente en el puerto de Ensenada este miércoles se registran máximas de 21 y mínimas de 13. El jueves altas de 20 y bajas de 11 con cielo parcialmente nublado para ambos días. El viernes se esperan máximas de 23 y mínimas de 13 con cielo despejado. El sábado será un día parcialmente nublado con altas de 23 y bajas de 12. El domingo será un día soleado con máximas de 23 y mínimas de 13. Pues ahí tiene usted la información del pronóstico del tiempo para que haga sus planes. Y así llegamos al final de esta edición de Síntesis Noticias. Agradezco el favor de su atención. Soy Iván Hernández y le deseo que tenga usted una excelente tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!